Hola mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal GSM, hoy tenemos una nueva sección, la verdad tenía ganas de armarme un commander nuevo, pero no quería gastar mucho, la verdad de repente te duele en el bolsillo gastar, ya que estamos acostumbrados a jugar spells caritos y nos gusta de repente alocarnos, y dije quiero armar un mazo, quiero que no cueste más de 100 dólares, con muchas cosas que yo tenga, si acaso comprar cosillas budget, e irlo armando e ir viendo a ver como se va formando. Tenemos hoy a Calamax y vamos a ver su versión 1.0, espero les guste, claro que estamos abiertos a todas las críticas, estamos abiertos a que nos digan en que podemos mejorarlo, esta es la versión 1.0 Calamax por 100 dólares o menos, estamos tomando en cuenta que son 100 dólares, no estamos contando el valor del comandante, pues ya lo teníamos, entonces todo el mazo vale 100 dólares, excepto el comandante, saldría como en 103 dólares, que a lo mejor ahí se nos pasó tantito, pero en sí, el mazo completo sin el comandante vale 100 dólares, que es a lo que le estamos tirando más o menos, vienen videos bastante interesantes, vamos a abrir con varias tiendas y dealers para tratar de hacer esto y tratar de tener ideas de como armar masitos budget, también para no jugar tan competitivos, a veces tenemos mazos commander que ya ha pasado mucho tiempo y los vamos tuneando y los vamos tuneando hasta que quedan pues muy óptimos y a lo mejor la experiencia de juego no es tan buena para gente que va entrando a jugar, o gente que tiene mazos un poquito más modestos con otro tipo de estrategias menos rápidas, entonces creo que esta es una opción bastante buena para empezar a jugar con tus amigos, puedes también hacer como un tipo formato nuevo de que commander budget, aunque se oiga feo, pero es parte de, entonces pues espero que les guste el video, esto es GSM y pues vamos a ver, vamos a ver las cartas que traen este mazo. Pues bueno, por fin tenemos aquí nuestro mazo de Kalamax, la verdad es una combinación de colores que me gusta bastante, Temur y un maná de cualquier color, 4-4 por 3 manás, nada mal, el cuerpo está chido de la criatura, el poder de Kalamax es cada que está tapado, el primer insta que juegues cada turno se copia y cada que copias un spell, ahí se le pone un contador, más uno más uno, es una criatura que puedes sacar bastante provecho de ella y esta es el mazo que cuesta menos de 100 dólares, como pueden ver, pues metimos algunas cartitas que nos dan ventaja de cartas, obvio, destrucción de encantamientos y artefactos, creo que es algo bastante necesario en commander, algunas cartas divertidas, pero siempre tratando de sacar el value necesario, obvio que tenemos los counters para tratar de evitar jugadas muy pasadas de lanzas en la mesa, claro que es un deck barato, pero no por ser barato, pues no vamos a interactuar con los demás, este deck busca mucho eso, busca mucho interactuar, así que no le enfoqué tanto en matarte de un golpe con Kalamax, como darle doble strike, trample y ese tipo de cosas, sino que traté de enfocarlo más en tratar de estar interactuando con toda la mesa, destruir cosas clave, tener ventaja de cartas, claro que sí meter presión con la criatura, ya que se pone bastante fuerte, es increíble como va escalando, pero también creo que es un mazo, pues podemos ver los costos, los costos están bastante arriba, no tenemos artefactos de maná muy óptimos como para estarlos casteando, sino que por nuestro mismo presupuesto, pues optamos por meter monitos que nos rampeen y cosas por el estilo, tenemos dos planeswalker que es Jace y Wilkenrid, que los dos te dan ventaja de cartas, y pues Wilkenrid te abarata tu Sorceries Instant, y aparte esa habilidad de convertir en 0-3 está bastante divertida, el simio, el simio no puede faltar, nos rampea, bastante rico, y cartas que pueden ahí agilizar también el juego, como el Edric, Keranos también, que nos da una ventaja de cartas, buscamos tener siempre alguna respuesta, no respuestas acá muy definitivas, pero mínimo tratarle de estorbar a los demás, el Raisin Reef, que es un cartonón, siempre me ha encantado, y ese oráculo de Muldaya, y ese Shivan, Silvan Safekeeper, que creo que es la carta más cara del mazo, es la carta más cara del mazo, vemos ahí Arkhan Signet, Sol Ring, las botitas, vemos el tambor, y después ya nos vamos con los Sorceries, la verdad creo que es un mazo bastante ameno, es un mazo que está divertido, y por 100 dólares, pues que más quieres, yo creo que la mayoría de las cosas ustedes lo deben de tener, ahí en su budget, por las tierras nos fuimos con poquitas tierras, creo que debí haber metido un poquito más de tierras que me dieran doble color, para no batallar tanto, ya aunque sean las que entran tapadas, pero esta es la versión 1.0 de Calamax, de solo 100 dólares, espero que les haya gustado el video, estamos abiertos a sugerencias, que podemos quitar, que podemos meter, esperen nuevas cosas, los queremos, adiós.